La llegada del coronavirus al país ha hecho olvidar a muchos las diferentes circunstancias que se presentan en Colombia. Les ha hecho olvidar la niñe política, el fracking o muchos de los otros movimientos que realiza el gobierno nacional. Pero hay quienes continúan en la lucha en pro de defender los derechos de quienes son vulnerados, esos líderes y lideresas sociales que a diario son amenazados e incluso asesinados. Hace un mes se detectó el primer caso de coronavirus en nuestro país y en medio de la emergencia nacional continúa el asesinato sistemático de líderes, lideresas sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de FAQ. Por eso hacemos un llamado a que se sigan brindando las garantías de protección a la vida de los líderes y lideresas sociales. En medio de la emergencia nacional han sido asesinados 12 líderes sociales y 6 excombatientes, pero también preocupan las cifras que da la ONG Indepaz, en donde dan el dato de que en lo que llevamos este 2020 van asesinados 71 líderes sociales, 20 excombatientes y las medidas de protección a la vida y a la integridad de los líderes y lideresas sociales no son otorgadas. Por eso hacemos un llamado al gobierno nacional para que realmente haga acciones para el desmonte del paramilitarismo en nuestro país, para que se brinden las medidas de protección y de seguridad a los líderes y lideresas sociales, a que se avance la implementación de los acuerdos de paz. Y por último decir, si bien en nuestro territorio ha sido ajeno a que se repitan de nuevo hechos de violencia contra los líderes y lideresas sociales en Pereira, si hacemos un llamado a que se den las medidas de protección, a que se pueda seguir promoviendo la defensa de los derechos humanos y que quede claro un mensaje, luchar por la vida, la paz, el trabajo digno y los derechos humanos no nos puede costar la vida. El último y sonado caso en el país fue la muerte de un líder social y sus dos hijos al interior de su casa en Piamonte, Cauca. Es por ello que sindicatos y demás líderes solicitan a las autoridades y gobierno nacional que los casos de homicidios y amenazas que aún se reportan a pesar de la emergencia sanitaria sean resueltos y no quedan en el aire, además de asegurar la protección para quienes se ven amenazados.